Hoy felizmente ponemos en marcha las primeras 10 frecuencias en 3 líneas esperando poder ampliar esas frecuencias en el futuro ahora sí estamos empezando en el Roca, en el Grano Sur y en el Sarmiento creemos que no solamente es brindarle mejores posibilidades a mucha gente sino que es mejorarle la economía a mucha gente porque el poder viajar en el tren significa ahorrarse muchísimo en otros medios de transporte y por lo tanto mejorar sus posibilidades económicas todos los días y a lo largo del mes eso se siente así que creemos que con cada acción que estamos dando en este sentido estamos buscando lo que el presidente Fernández nos pide que es que mejoremos la calidad de vida de la gente por sobre todas las cosas que los trabajadores puedan pensar en que tienen un mejor servicio cada noche cuando terminan su jornada de trabajo